¡Suscríbete al canal! Un truco que ahora os voy a enseñar Entonces os voy a enseñar como se hace este pedazo de catapulta Y si podemos llegar a 2000 likes por este pedazo de vídeo sería perfecto ¡Vamos a ello! Para empezar simplemente nos hace falta un Karin Kuruma blindado Un tanque y también la ayuda de un amigo Esto lo podemos hacer en cualquier lugar del mapa Simplemente nuestro amigo va a pegar el Karin Kuruma blindado contra la pared Y va a dejarlo como estáis viendo en el vídeo ¿Qué haremos nosotros? Vamos a coger el Karin Kuruma con nuestro amigo dentro Que es muy importante ya que si no el Karin Kuruma explota Nos subiremos encima del Karin Kuruma con el tanque aplastando el morro ¿Vale? Aplastando lo que se guían las ruedas Una vez que estemos aplastando la rueda simplemente nuestro amigo va a acelerar Y él tiene que darse cuenta si las ruedas se rompen o no Para hacer esta catapulta simplemente dejaremos el Karin Kuruma sin ninguna rueda Vamos a arrancarle todas las ruedas que tiene el Karin Kuruma Y de esta forma podemos hacer la catapulta Entonces ¿Cómo se hace esto? Como he dicho primeramente lo hacemos de morro Por la parte delante y rompemos las dos ruedas Y luego le damos la vuelta al coche Empujándolo con otro coche algo Y rompemos las otras dos ruedas ¿Vale? En el caso de la parte de atrás en vez de acelerar Tiene que frenar, echar para atrás Para que el tanque así rompa las ruedas Y de esta forma nos quedaremos con cero ruedas en el vehículo Y ya podemos hacer el truco perfectamente Sin ningún tipo de problema Simplemente nos va a ayudar nuestro amigo A hacer el truco para que el coche vuele Para empezar simplemente nos pondríamos de piloto Dentro del Karin Kuruma Y nuestro amigo se montará en la parte de atrás Es importante que se monte en un lugar que tenga puerta Una vez que esté dentro de este vehículo Simplemente vamos a pulsar el botón de acelerar y de frenar Y luego pulsaremos el joystick hacia la derecha O hacia la izquierda ¿Vale? ¿Qué va a pasar? El vehículo va a empezar a rodar Justamente cuando el vehículo esté rodando Nuestro amigo se bajará del coche Y esto va a hacer que el vehículo salga volando ¿Vale? Que se catapulte Y esta vez como podéis ver Hemos volado muy poco Pero ahora voy a hacerlo otra vez Y fijaros como vuela Es que antes me he estrellado ¿Vale? Simplemente hacemos lo mismo Pulsamos el botón de acelerar y de frenar Y los dejamos pulsados Luego pulsaremos el joystick Y dejamos pulsado el joystick y los dos botones El vehículo va a empezar a rodar en círculo Y justamente cuando esté rodando Nuestro amigo se bajará del coche Y este vehículo va a salir volando ¿Vale? Para que haga como una especie de hélice Tenéis que hacer exactamente igual Pulsar el botón de acelerar, de frenar Y mover el joystick hacia la derecha o hacia la izquierda Obviamente es el joystick de conducir No es de la cámara ¿Vale? Simplemente el de conducir Y podéis ver que vamos a ir volando A una altura muy alta Y ahora simplemente os voy a enseñar una cosa Que os vais a quedar alucinando ¿Vale? Esto es lo mejor de la catapulta Lo mejor siempre viene para el final Como podéis ver voy a hacer la catapulta normal ¿Vale? Salimos volando muy alto Y simplemente vamos a pulsar otra vez En la misma combinación ¿Vale? Pulsar el botón de frenar, de acelerar Y una vez que tengamos estos dos pulsados Empezaremos a mover el joystick Hacia la derecha o la izquierda ¿Vale? Cualquiera de estas nos vale Y fijaros como se va a quedar el vehículo Simplemente dejando pulsado esto en el aire El vehículo va a empezar a dar vueltas Y poco a poco creo que vamos subiendo un poco Y todo ¿Vale? Podemos estar aquí todo el día Si queremos que el vehículo no se va a caer Vamos a estar dando vueltas aquí infinitas Hasta que dejemos de pulsar estos botones Me parece que vamos subiendo y todo ¿Vale? Aquí estoy cambiando la cámara Pero realmente el vehículo no se mueve Aquí lo podéis ver Que estamos dando vueltas como en círculo en el aire Y esto a mí me ha encantado ¿No? Ya que cualquier persona que nos vea desde abajo Que estamos volando así Se va a quedar flipando Además que estamos en el Next Gen Me parece que también funciona Sin ningún tipo de problema en antigua generación Pero es que en Next Gen no existen los hacks No hay nadie con hacks en Next Gen Solamente en PC Pero en Play 4 y todo esto Y cualquier persona se va a pensar que es un hacker Cuando no se puede Entonces espero que os guste este vídeo Y si podemos llegar a 2000 likes sería perfecto Así que bueno Adiós Youtube Like, comentar Y suscribiros